Bienvenidos al cuarto capítulo de CinemaCast, conversaciones sobre cine colombiano. En esta ocasión conversamos sobre la industria cinematográfica contemporánea, las representaciones del conflicto, las obras de Ciro Guerra, Franco Loli, Rubén Mendoza, entre otros referentes del cine colombiano de nuestros tiempos. Bienvenidos a una entrega más de CinemaCast. Con este capítulo sobre el cine colombiano de nuestros días, completamos un recorrido por la historia y los hitos de nuestra cinematografía. Nuestra invitada es la docente e investigadora María Fernanda Arias Osorio. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida a CinemaCast y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Karina, gracias a ustedes. Primero, pues quisiera empezar con un contexto. En este podcast ya revisamos la década de los 90, que arranca con el cierre de la compañía de fomento cinematográfico Focine, y esto deja en un desconcierto y abandono a los realizadores. Y luego se crea el Ministerio de Cultura y con él la dirección de cinematografía y un fondo mixto de promoción cinematográfica, que hoy conocemos como Pro Imágenes y sigue vigente. A partir pues de esta breve contextualización que hago acá, ¿cómo podemos decir qué estaba la industria a inicios del siglo? ¿Qué estaba pasando y cómo se benefició o se afectó por los hechos que acabo de señalar? Bueno, para ubicarnos un poquito como en ese contexto en el cual justamente surge la ley 814 de 2003, pues sabemos que ha tenido pues como unos efectos súper importantes en general en la producción cinematográfica y audiovisual. Habría que pensar en términos de una producción audiovisual quizás más amplia. Lógicamente en términos de ficción y en términos de largometrajes no hay una producción muy alta en ese momento, pero de todas maneras parte del sector audiovisual había estado activo sobre todo en términos de televisión. O sea, en esos momentos también justamente porque no hay tantas posibilidades de producción en formato, digamos en soporte cine específico, se abren también otras posibilidades y muchos empiezan a aprovechar esas posibilidades también a partir de la creación de los canales regionales. Entonces a partir de ahí se empieza a potenciar un cierto tipo de producción audiovisual que lógicamente es de tipo mucho más local y tiene pues otras resonancias. Lo que hace en muy buena parte la ley de cine, pues la que conocemos como ley de cine del 2003, es articular algunas cosas que incluso ya estaban, que supuestamente debían volverse ley, o sea, que ya estaban desde hacía mucho tiempo y lo hace de un modo muchísimo más articulado. Obviamente la aplicación específica y las políticas como más micropolíticas concretas pues han cambiado a lo largo de todos estos años, lógicamente depende pues también incluso pues de personas específicas, de bienes políticos, pero de todos modos hay algo que sí es muy importante de esta ley y es que potencia realización específica de cine. Eso es fundamental, o sea, hay una serie de incentivos que contrastan con los tipos de políticas previas que eran más préstamos, lo sabemos, ¿no? Estos son incentivos de otro tipo y además se intenta pensar de un modo mucho más integral. Pues todavía le falta incluso, y le sigue faltando, pero al menos ya está esa idea de decir, bueno, vamos a potenciar realización, pero entonces también vamos a empezar a pensar en términos de apoyo a espacios de exhibición, vamos a pensar un poco en formación de públicos, vamos a pensar incluso en espacios para investigación sobre cine, crítica, archivo. Por esas épocas también varios programas previos de comunicación social empiezan a transformarse o se empiezan también a crear pues de un modo ya mucho más amplio programas específicos en comunicación audiovisual y eso también, pues obviamente hace una diferencia fundamental en términos de tener algunas personas profesionales formados específicamente en esa área. Bueno, entonces señalas pues que el Fondo de Desarrollo Cinematográfico apoya los procesos y a los proyectos en sus diferentes etapas, pues desde preproducción, producción, postproducción y después la distribución. Y entonces me voy a adelantar un poquito y te voy a preguntar por esos espacios de circulación y exhibición, ¿cuáles podemos resaltar que han surgido y que han permitido precisamente que se consolide una industria, que también se fortalezca el consumo? Aquí en Colombia hay montones de festivales, están desde los de nivel más local hasta los de nivel más internacional. A mí me parece muy importante que existan festivales de todo tipo, ¿no? Eso me parece muy sano, llamarlo así como para el ambiente audiovisual, porque no todos los productos audiovisuales necesariamente se están pensando con los mismos objetivos, ¿no? O sea, no todos parten de inquietudes similares, no todos son de inquietud artística, por ejemplo, ¿no? O sea, hay otros que nacen con otro tipo de inquietudes más participativas comunitarias, por ejemplo. Entonces es interesante que hay festivales que cubren todo eso y hay unos que serían pues los que uno diría los festivales más grandes, llamémoslo así, que son como los más internacionales también en cierto sentido, que son un espacio de intercambio fundamental, porque los festivales son espacios no solo de exhibición, lógicamente, hay una relación de las películas con el público, sino que los festivales también son un espacio de encuentro de realizadores, de productores, críticos, de investigadores. Entonces buena parte de esos festivales, digamos, más grandes, entre comillas, cuentan en general con todo ese tipo de dimensiones. En este momento, claro, en este momento estamos en una situación un poco extraña quizás, pero lo importante es que los festivales sí son unos espacios fundamentales. O sea, es importante que haya una diversidad, son espacios absolutamente fundamentales, pero ojo con esto, porque hoy también hay que tener en cuenta esos otros espacios de exhibición. O sea, lo que nos ha implicado esta situación con la pandemia es tener que repensar los canales virtuales, por ejemplo, hay también como unas nuevas formas de producción que todavía no tenemos claro, o creería yo, pues como hacia dónde necesariamente nos van a llevar o nos están llevando, que tiene que ver, por ejemplo, con las coproducciones, que tiene que ver con Netflix, por ejemplo, que son otro tipo de plataformas en donde también se está haciendo producción audiovisual, ¿no? Y qué está pasando con el lugar, por ejemplo, de la televisión también en este caso, y qué está pasando también con otras, otro tipo de productos. Ahora me gustaría que viéramos algunas de las realizaciones sobresalientes de principios del siglo y pongo algunos ejemplos como La Virgen de los Sicarios, María Llenaérez de Gracia y El Vuelco del Cangredo. ¿Qué podemos resaltar en estas obras y en otras de ese periodo? Sí, mira, has nombrado unas películas que dan cuenta justamente de algunas tendencias y de esa transformación también. Por ejemplo, cuando piensan La Virgen de los Sicarios, María Llenaérez de Gracia, perdón, uno piensa en términos de esa tendencia que de algún modo conecta con lo que viene desde los años 90 en la producción colombiana, en donde en términos de escenarios casi siempre se ha estado trabajando la ciudad, ¿no es cierto? Y de modo muy específico se ha estado trabajando también la violencia urbana. Es una tendencia que viene desde los 90 que uno la ve clarísima también pues como justamente en producciones de este tipo, algunas, lógicamente con una relación cada una distinta con el FDC, pero de todas maneras son parte de esa producción general y uno ve allí cómo hay un tratamiento sobre un tipo de violencia urbana asociada mucho al narcotráfico y al sicariato, eso haría como nuestra propia versión del cine de gánsters, por ejemplo, y a la vez empiezan a emerger otras miradas un poco distintas en donde hay una especie de vuelta, llamémoslo así, a lo rural. El vuelco del cangrejo, por ejemplo, empieza a dar cuenta de eso. Hay varios estudios sobre eso y algunos plantean que si eso tiene que ver de pronto con una invisibilización, llamémoslo así, del campo en el discurso político, a sabiendas de que muy buena parte de esa violencia en Colombia no es solo a nivel urbano, sino que también es a nivel rural, ¿no es cierto? Todo el último cine se había pensado mucho realmente desde la ciudad y cuando se remitía al campo, era un campo pasado, no un campo, digamos, tan contemporáneo. Todas estas películas que se empiezan a trabajar, aunque no necesariamente tienen una fecha exacta, son obviamente campo contemporáneo en donde hay conflictos que son de ahora, ¿no? Y empieza, digamos, como a emerger un nuevo tipo de mirada que va a determinar, creería yo, como muy buena parte de la producción de lo que viene después en términos de pensar en ese campo. Por ejemplo, uno después ya puede ver y puede conectar ahí, no sé, La Tierra y la Sombra, por ejemplo, puede conectarlo, o sea, puede conectar una cantidad de películas, Porfirio, bueno, muchas las puede ir conectando también desde ese lugar. A mí me parece que ese es un momento justamente como de transición, llamémoslo así en cierto sentido, para cierto tipo de películas, y ahí emerge eso. Me parece muy interesante esto que mencionas de volver a fijarse en lo rural, al conflicto ubicado en estos espacios rurales, porque creo que el conflicto es un tema que ha atravesado nuestras historias, porque hace parte de nuestra realidad y es inevitable que esté ahí presente. Y entonces, ahora, observar estas miradas contemporáneas sobre el conflicto en zonas rurales de pronto nos deja ver cosas que han cambiado, perspectivas o nuevos elementos que antes no estaban presentes. Mi pregunta es entonces, ¿cómo ha cambiado la mirada sobre el conflicto en la ruralidad? ¿Qué podemos identificar en estas nuevas producciones que se ocupan de este tema? Mira que ahí hay un asunto que es realmente súper importante, como para uno pensar y entender parte del cine colombiano. A veces hay algunas películas que muestran de modo muy, muy directo, entonces, como bueno, entonces los enfrentamientos, o que hacen, digamos, como unos arcos muy largos para decir, así nació la guerrilla, por ejemplo, y que presentan, digamos, como un tipo de conflictos de un modo muy, muy, muy directo entre los diferentes, digamos, actores de todo tipo, ¿no?, armados, legales, ilegales, civiles, que están allí. Entonces, esas, digamos, como algunas películas se han hecho así, pero lo que uno ve es que también buena parte de lo que predomina en este tipo de películas que se enfrentan, digamos, como a esta violencia rural, y sobre todo, pues, en los últimos años, tiene que ver con un tratamiento muy particular, como del conflicto, una visión muy particular, ¿no?, el conflicto está siempre ahí de fondo, o sea, siempre está claro, digamos, como que todo lo que está en la película tiene que ver con unos conflictos en donde hay varios actores que a veces quedan claros, a veces ni siquiera quedan claros, puede ser el Estado mismo, militares, guerrilla, y obviamente la población civil casi siempre en el medio de este conflicto. Casi siempre, en todas estas películas, los protagonistas tienden a ser la sociedad civil, y lo que, pues, digamos, como en los últimos años, en términos, pues, como de muchos discursos políticos, se ha planteado como las víctimas de la violencia, ¿no es cierto?, desde allí es donde, en términos generales, se plantea como el protagonismo, que eso también incluso ha estado cambiando, porque muchas películas empezaron así, y después hay alguna que otra que ha, digamos, hemos incursionado un poco desde el otro lado, ¿no es cierto?, que ha intentado incursionar desde esa mirada de lo que para nosotros sería el victimario, o sea, por ejemplo, un guerrillero, un paramilitar, por ejemplo, ¿no es cierto? En términos generales, sin embargo, incluso en esas, es muy interesante que el conflicto se muestre más a partir como de las consecuencias para las personas que están involucradas en él, consecuencias más incluso de tipo como anímico, llamémoslo así, consecuencias fuertes en términos de lo que significa, por ejemplo, el desplazamiento forzado. En este caso, muchas de estas películas tienen lo que se ha llamado a veces estilo internacional, ¿no?, que es un tipo, digamos, de cine, o un tipo de construcción de la historia, de construcción dramática, que está muy centrado en términos de los personajes, que son muchas veces como más introspectivos. María Fernanda, volvamos sobre las representaciones del conflicto, pero en el escenario urbano, y quisiera que nos contaras cómo han cambiado estas representaciones en las nuevas narrativas y propuestas cinematográficas, por ejemplo, en Medellín. Yo pensaría que algo que es permanente y que de algún modo se inaugura en Rodrigo D, pues en cierto sentido, o bueno, viene desde por allá, pero se ha transformado un poco, o sea, como que hay muchas continuidades, pero también, obviamente, lógicamente, hay transformaciones y diferencias. Digamos, en Medellín, la producción que está relacionada con jóvenes y culturas juveniles ha sido muy, muy importante, creería yo, ¿no?, ¿cierto? O sea, uno piensa, obviamente, pues piensa en películas de Víctor Gaviria, pero uno también piensa después, por ejemplo, en Apocalipsur, y piensa en las últimas que se han hecho, que se desarrollan en Medellín, por ejemplo, Los Nadie, o Los Días de la Ballena, Matar a Jesús. Fíjate que son películas que tienen todas que ver con jóvenes, y también como jóvenes de algún modo insertos en un cierto tipo de culturas urbanas particulares, o subculturas urbanas, o tribus urbanas, como les decían en algún momento, ¿no?, ¿cierto? Si uno pueda decidir, por ejemplo, Los Días de la Ballena, Los Nadie, Matar a Jesús, trata de jóvenes, jóvenes que se ven enfrentados, pues también como a situaciones de violencia, pero pues que también van viviendo a su modo, ¿no?, ¿cierto?, y que están relacionados de un modo muy directo, como con unas ciertas prácticas culturales, unos ciertos gustos, unas ciertas músicas, pero todos son muy distintos. Y hay otras diferencias, también otras transformaciones, me parece a mí, que tienen que ver con lo que también hablábamos antes, o sea, no es solo los temas de las películas, eso también es producto, digamos, de algún modo, de todo un ambiente en el cual está la parte de la formación, ¿no?, o sea, porque casi todos estos vienen de formaciones audiovisuales específicas, y lo otro es que muchos de estos, no todas las, pero muchos se han hecho a partir de colectivos, y los colectivos, creería yo, que son como súper importantes también, y están definiendo de un modo muy particular, ¿no?, como lo que se está haciendo en Medellín en estos momentos. Bien, y me gustaría hablar de la obra de Franco Loli, porque hemos hablado del cine que ha abarcado estos grandes temas, la violencia, y ahora está esta propuesta de él, que habla de unos conflictos más intimistas, más desde lo familiar, entonces, ¿qué resaltar ahí? El tipo de cine que se hace en Medellín, por ejemplo, que se hace en Cali, que se hace en Bogotá, tiene varias diferencias, pensaría yo. En Medellín uno puede pensar, y por ejemplo, en los últimos, que hay como una idea de diferencia de clases, ¿no?, ¿cierto?, entonces están como clases populares y barrios populares, en relación con unas clases medias, ¿no?, digamos, pues, o medias altas, quizás, no sé, pues, ahí, pues, se evidencian, como, se evidencian, pues, buena parte de los conflictos, como esta relación permanente con la ciudad, culturas urbanas o juveniles. Es interesante porque en Bogotá, digamos que esos retratos de ciudad, uno podría pensar que son un poco distintos, ¿no?, ¿cierto?, uno puede pensar, por ejemplo, puede pensar en Loli, uno puede pensar, por ejemplo, una película como Mañana a esta hora, puede pensar en señoritas, que uno dice, vea, aquí hay como una esclavidad íntima, digamos, y los conflictos se generan desde esa vida familiar, íntima, que a veces, en algunos casos, tienen unas, digamos, unas implicaciones en términos de dinámicas urbanas, de clase, son conflictos que se plantean en términos de los ámbitos domésticos, ¿no?, ¿cierto?, de los ámbitos familiares, de los amigos más cercanos, que no necesariamente remiten a la idea de estas grandes violencias, ¿no?, ¿cierto?, me ha llamado mucho la atención porque en términos de largometraje me parece que ese tipo de conflictos se trabaja mucho más en las películas que se hacen en Bogotá, ¿no?, ¿cierto?, que en las que se hacen a veces desde otros lugares, pero son simplemente, son como modos distintos de abordar distintos asuntos que por épocas como que son más fuertes y a veces decaen y así, o sea, siempre hemos estado como entre lo rural, urbano, por ejemplo, entre el cine, digamos, que alude como a conflictos sociales, así de violencia, ¿no?, grandes, urbanos, nacionales, y este otro tipo de cine que los críticos suelen llamar intimista, cosas de esas, ¿no?, ¿cierto?, que se centra más como en conflictos de tipo familiar, de tipo doméstico, cotidianos, ¿no?, como del día a día. Bueno, y quisiera que también habláramos un poquito de la obra de Ciro Guerra, que obviamente ha tenido un reconocimiento internacional importantísimo. ¿Qué podemos encontrar ahí en la propuesta de Ciro? Porque ha sido una obra tan importante para el cine de este momento. Yo creo que Ciro Guerra ha logrado algo muy particular, ¿no?, y quizás pues de ahí deriva como su, digamos, su importancia particular y tiene que ver con haber estrenado muchas de sus películas en salas comerciales sin ser paseos, por ejemplo, ¿no? Es otro tipo de, digamos, como de propuesta que se sale mucho, realmente se sale bastante, que muchas de estas otras de las que hemos estado hablando evidentemente es muy, muy distinta, ¿no? Además a veces trabaja como con unos, hace unas mezclas muy particulares, ¿no?, entre cierto tipo de géneros, por ejemplo, y realidades locales. También me parece a mí algo muy particular y es que se ubica más en el pasado, quizás, quizás eso sea un poco menos conflictivo que ubicarse en un presente, ¿no es cierto? Pero yo pensaría que en el cine como esta mezcla de cine de género y de referencia un poco al pasado, no necesariamente al presente, de algún modo ayuda pues como a que mucho tipo de público pueda relacionarse de un modo más directo y más inmediato con estas películas, ¿no? Porque te ofrecen como algo de, hombre, tienen cierta sofisticación en la imagen y tal y no sé qué, pero pues a la vez en términos narrativos, digamos, también son relativamente comunes, pues, y fáciles de seguir en cierto sentido. Lo otro, pues, obviamente que eso ya tiene que ver también con la idea de que él ha tenido como un reconocimiento internacional y pues, y que es como el director colombiano que para algunos, o según algunos, pues, como que la idea del triunfo tiene que ver con que te contrate Hollywood, ¿no? Que te contrate Netflix y todas esas cosas, entonces, digamos que él representa un poquito eso. ¿Qué encontramos en una película como El abrazo de la serpiente? ¿Qué elementos narrativos y qué elementos estéticos podemos resaltar de esta película? E igualmente, pues, con pájaros de verano. A mí me parece que Ciro Guerra trabaja, es como una especie, digamos, como de grandilocuencia asociada como a una especie de gran cine, ¿no es cierto? Pero que a la vez ofrecería como elementos artísticos, llamémoslo así, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece siempre muy particular lo que te decía ahora, que él siempre esté trabajando sobre asuntos que uno diría, hombre, que en principio, pues, obviamente que están relacionados con nosotros, o sea, es decir, el vallenato, cómo se hace el vallenato, culturalmente cómo se expresa, cómo es una mezcla, digamos, como de distintos orígenes y a la vez de distintas etnias y cómo esto es lo que nos hace, pues, como colombianos, como esa mezcla, el tipo de violencia justamente rural contra los indígenas, por ejemplo, o sea, que tiene que ver con eso, con el conflicto entre, digamos, la mentalidad, llamémoslo así, o la lógica occidental, pues, un poco entre comillas, ¿no? Y cierto tipo de lógicas asociadas, pues, a las comunidades indígenas y obviamente la violencia que la primera ejerce sobre las segundas. Y, pues, pájaros de verano que intenta pensar en términos de, como en código de género, ¿no? Porque eso es la pura peli, pues, de ascenso y caída, es la típica de gángsters, pues, más tradicional ascenso y caída, pero para pensar los orígenes del narcotráfico en Colombia. O sea, a mí me llama mucho la atención que siempre son como grandes temas, ¿no cierto? Y también son tratados de un modo que visualmente atraen y que hacen como una especie de mezcla entre como cierta espectacularización, evidentemente, pero a la vez esta idea de que estamos hablando de temas importantes y además con una visión muy artística. Bueno, en esta conversación sobre cine colombiano contemporáneo, no podemos dejar por fuera a directores como Óscar Ruiz Navia o Rubén Mendoza. ¿Qué podemos resaltar de la obra de estos directores? ¿Cómo que elementos en común encontramos o cómo podríamos describir sus trabajos? Me parece que hay unos elementos que son muy, muy interesantes. Por ejemplo, piensa uno en Rubén Mendoza, en Óscar Ruiz Navia, en Laura Mora, ¿sí? ¿Cómo se mueven también? Que a mí eso me parece muy particular. Se mueven entre diversos ámbitos también. Muchos han hecho o hacen o se han formado y tal. También incluso en televisión, trabajan también para televisión, hacen cortos, hacen largos, hacen ficción y hacen no ficción. Me llama la atención esa flexibilidad también que se tiene para trabajar en distintos lugares a la vez y pensarlo también como en algunos casos, como se asumen como desde una posición de autor. Uno siempre se centra mucho en las películas, pero pues a mí personalmente, más allá de las solas películas, me interesa el modo como existen también, ¿no? El modo como la gente las ve, el modo como generan unas discusiones, como generan, digamos, también como unas visibilidades ante ciertas cosas. Y en ese sentido a mí me parece que todos estos, por ejemplo, están haciendo propuestas completamente distintas. Mira que si hablamos, por ejemplo, de todo, pensamos en todo lo que hemos hablado, que ha sido pues como en los últimos años, uno ve de todo, o sea, ve ámbitos rurales, ve ámbitos urbanos, uno ve desde conflictos así como con mayúscula, la violencia con mayúscula hasta la violencia doméstica con muy minúscula, por ejemplo, ve estilos también muy distintos, por ejemplo, tipos de acercamiento a los asuntos distintos, posiciones, políticas distintas. Yo personalmente creo que eso está bien, o sea, que haya muchos circuitos de todos los tipos también, eso es importante, y que haya también como discusión en torno a todas estas películas, porque es interesante como justamente en esas discusiones uno va entendiendo como a qué están apuntando las películas y qué están tocando justamente como en la gente, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que es muy complicado, o sea, justamente si uno junta esto, si junta a todos los otros, se da cuenta de trayectorias muy distintas, obviamente con algunos elementos muy comunes de lo que ya hemos hablado, profesionalización, por ejemplo, ya muy especializada en el ámbito audiovisual, también como la familiaridad, al menos con ciertas formas de producción, ¿no? Que están asociadas a cosas masivas, pues asuntos masivos y a medios, pues, como a unas formas, digamos, como de producción en circuitos muy internacionales, pero también más minoritarios, por ejemplo, pero eso también es súper importante, o sea, que saben, digamos, cómo producir, ¿no? Cómo hacer una película y al final, pues, no tener prácticamente ganancia, pero tampoco pérdida, ¿no? Que es algo que es parte como de la mitología de los directores colombianos de otras épocas, entonces, digamos que aquí ya hay un poco una relación distinta con eso, que todos estos, digamos, son muchos de los que han tenido que ver con el FDC, de lo que hablábamos al inicio, o sea, que ya, digamos, están un poco formados en esas lógicas, y que aún así, pues, mira que todos hacen propuestas súper distintas entre ellos, y cada uno responde a su modo, a sus inquietudes. María Fernanda, y en este contexto de una industria más fortalecida, que da paso a nuevas miradas y da más oportunidades, ¿qué tanto las mujeres han tenido participación significativa dentro de las producciones? Es decir, ¿qué tanto las mujeres se han beneficiado por estas oportunidades de la industria y se ha logrado más participación? Las mujeres han estado presentes en la producción de películas de muy diversos modos, han cambiado lógicamente el tipo de roles, se han transformado y específicamente se han ampliado, ¿no es cierto? O sea, en este momento, pues, hay mujeres, digamos, como que las películas están en todos los roles, ¿no es cierto? Hay mujeres que hacen sonido, no son tantas en realidad como respecto a los hombres, hay mujeres que hacen fotografía, está arte, pues, también, evidentemente, hay muchas mujeres que trabajan en ese ámbito, productoras, siempre hay como el mito de que la mujer es una muy buena productora, porque es muy organizada, y lógicamente también directoras, y también, ojo con esto, hay críticas también, y hay investigadoras también, porque en la investigación también somos muchas las mujeres que nos hemos movido en investigación sobre cine colombiano en las últimas décadas, ¿no? Es otro campo, ¿no? O sea, son como formas distintas de estar en el campo audiovisual y de dinamizar el campo audiovisual. En este momento no se trabaja, digamos, necesariamente en muchos ámbitos con sistemas de cuotas, el sistema de cuotas también es súper complicado, muy polémico también, de hecho, ¿no? En muchos casos, pero lo que sí ocurre es que justamente las mujeres cada vez tienen más claro que si quieren estar ahí, pues, buscan el modo de estar y van a estar también, y creo que eso es lo que está ocurriendo. Es muy prometedora la participación de las mujeres entonces en el sector audiovisual, esperemos que gradualmente cambien estos comportamientos un poco exclusivos y machistas y que cada vez nos atrevamos más a hacer y a pensar cine. María Fernanda, muchas gracias por acompañarme en este espacio, disfruté mucho de esta conversación y, bueno, espero que nos veamos en otro momento. Listo, ¿no? Gracias a ustedes también, un placer, y ahí excusan ciertos momentos en que una se apasiona. Gracias por escucharnos. Encuentran más capítulos de esta temporada en la página de Facebook de la Cinemateca y en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que compartan este contenido si les gustó. Este podcast es realizado por la Cinemateca Municipal, un proyecto de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Gracias por ver el video.